Johanny López, bienvenido al Rojo Vivo Radio, la misura oficial del equipo del pueblo como a través de www.din.com.co, ¿cómo va todo, Johan? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Es su primer clásico como profesional? No, ya será el segundo en torneo de Mustang, ya viene a ser el segundo y me voy a aprovecharlo porque el programa está dando. Ah, tiene ya hasta el segundo en retado, no hablo de Copa Colombia, sino arriba ya el segundo. Sí, sí, ya con el Panzer cuando dirigió jugué también de título. Entonces, para usted este partido, ya sabe lo que significa, lo que es jugar un clásico. Sí, sí, yo creo que los clásicos son importantes, son buenos para uno que no está comenzando, entonces hay que salir a hacer las cosas bien y tratar de jugar bien el fútbol. ¿Ha sacado un balance en lo individual? Sí, que se puede jugar bastante el balón, dar mucho para hacer gol y generar bastante fútbol. ¿Qué le falta? No, por ahí de pronto va a poner más fácil. ¿Y fuerza? Sí, también, pero eso ya se viene trabajando acá en la entrenación. Sí, porque es que a los volantes creativos los buscan mucho, ¿no Giovanni? Sí, sí, entonces hay que trabajar bastante en el gimnasio y por eso se va a coger un poco. ¿Y la familia qué le dicen? La contenta, mi madre y mis hijos contentos. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Un gol en el clásico para quién? Para mi familia, para el equipo que es importante, para la gente que no me va a pelear. ¿Y a cantarlo a rabiar como lo hace usted? Sí, siempre voy a cantar los goles. ¿No me quita la camisa? No, no, no. ¿Usted sabe cuánto vale eso? Sí, ya me dije. ¿Cierto? ¿Buena multa? Sí, sí, para uno. Aunque la chilena lo valía todo. Sí, por ahí me salvó juez. ¿Cierto? Porque si no, le pasaban el cheque. Sí, ahí me complicaba un poquito la cosa ahí. ¿Mensaje al hincha Giovanni López del Poderoso La Montana? No, que nos vayan apoyando, que nosotros venimos a hacer un buen partido y ganar. ¿Qué sé qué hace? Giovanni, muchas gracias. Gracias.